Hoy 21 de marzo se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down, cuyo objetivo principal es crear conciencia dentro de la sociedad acerca del valor de estas personas, a pesar de su discapacidad intelectual. Sin más, iniciamos esta nueva edición de nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. En fallo de primera instancia, la Corte Suprema de Justicia condenó a 21 años y 8 meses de prisión al exgobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo. Por delitos de corrupción en el programa de alimentación escolar en el año 2015. La decisión fue apelada por la defensa y solicitó que Monsalvo Géneco continúe con detención domiciliaria. En una cantina en el municipio de Codasi, asesinaron a bala a un hombre conocido como El Dolar, quien fue atacado por un sicario que se movilizaba en una motocicleta acompañado de otro hombre. Un nuevo asesinato ocurrió en el municipio de El Copey Cesar. Un hombre identificado como Elber Antonio Vazcanegra Gélis, quien se encontraba en la invasión 13 de mayo, fue asesinado a bala por un sicario que le disparó en repetidas ocasiones. El Consejo Académico de la Universidad Popular del Cesar suspendió las clases presenciales por brote de varicela. Lo que nos ha obligado a tomar la decisión de realizar todas las clases de manera sincrónica, porque no podemos permitir que se propague el virus. Las actividades administrativas podrán continuar en total normalidad siempre y cuando se tomen las medidas necesarias como tapabocas, el uso de antibacterial y las precauciones normales que se deben tener frente a cualquier tipo de virus, sobre todo este que es muy contagioso. Cuatro integrantes de una banda delincuencial fueron capturados cuando al parecer hurtaban pertenencias de una vivienda en el municipio de Bosconia Cesar. Cabe mencionar que los capturados son oriundos de la Loma de Calenturas, jurisdicción del Paso Cesar. Cuatro días después de ser atacado a bala, falleció José Ramón Rodríguez, quien fue abordado por sicarios en la mañana del pasado domingo en el barrio Guasimales de Valledupar. De una medida de aseguramiento privado de la libertad en establecimiento carcelario, la cual es la medida que se acoge por parte de esta funcionaria y que se impone contra la señora Claret Carolina Kelly Rapelo. A la cárcel fue enviada Claret Carolina Kelly Rapelo de 30 años, señalada del homicidio de Ana Mercedes Peña Pacheco conocida como Meche, agredida a pico de botella en medio de una riña el pasado 25 de febrero en el barrio Casimiro Maestre de Valledupar. Un juez envió a la cárcel a Ever del Cristo Anaya Ruiz, alias El Oso, señalado de múltiples delitos como desaparición forzada, tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir, quien fue capturado el pasado 15 de marzo en el sector de la margen derecha del río Guatapurí. Anaya Ruiz encabezaba la lista de los más buscados en el departamento del Cesar y, según las autoridades, llevaba más de 20 años delinquiendo en dicho sector, operando en diversos barrios de la zona.